muy buenas a todos vamos a hacer un vídeo muy cortito explicando cómo cargar en una operativa lo que son los stop loss y abrir una operativa en lo que es contrato de futuros tenemos una operativa ya iniciada en teta en corto vamos a cargar nuestro stop loss donde ya lo hemos calculado y poner la opción de último precio para que el precio exactamente en ese punto sea el punto que en el caso de que nos saque perdamos solamente esta cantidad y el take profit el punto donde dijimos que va a llegar el precio entonces vamos a poner por ejemplo los 6 11 con 6 que es nuestro tp también último precio para que cierre en esa zona confirmamos queda grabada y queda la posición cargada ven es otro dato a tener en cuenta como cargo mis órdenes en este caso esta posición se nos había ido el punto de entrada e iniciamos una zona de rango de carga donde cargamos desde 6 con 72 a 6 con 69 4 nuestras órdenes de carga que hicimos solamente cargamos en la parte de límite ponemos 6,72 le damos la cantidad por ejemplo un 3% y ponemos a abrir short nos carga una orden si quisiéramos cargar por ejemplo otra orden superior un 6 con 75 supongamos entonces esa posición como es mayor va a tener el doble si si la otra de un 2% esta puede ser de un 4% del capital abrimos short y la carga a medida que el precio vaya va a ir ejecutando se entiende la idea entonces esta es la forma de ir cargando órdenes en zonas de rango para que vaya ejecutando a medida que va evolucionando el precio obviamente nosotros estas órdenes las vamos a cancelar porque ya hemos ejecutado lo que era el rango así que esta parte canceladas así que esta es la forma correcta de hacer en este caso por ejemplo la carga de una operativa en scalp lo que estamos haciendo es un gráfico de tres minutos en vainas operando tita a la baja aprovechando la ruptura que está teniendo de un rango de tc así que espero que les haya gustado el vídeo no se olviden de darle like al botón de suscribirse nos estamos viendo con más contenido un abrazo no se olviden de darle like al canal y también de darle like a la gente y de